Quizás sea el momento, me decías, de pintar niñas tristes. Parado ahí de pie mientras detienes las agujas del año que se acaba con una de tus manos y la otra tantea la culata del arma del olvido, sientes pasar el mundo y su desorden. Tus ojos miden sombra esta noche sin recordar ahora que tras ellas otros ojos fabulan laberintos de deseos antiguos por cumplir. Y es preciso decirte que no busques cama y cuarto en la desesperanza, que sigas combatiente, bien plantado en el centro del mundo, tan alerta, sosteniendo como el ángel que eres la serpiente del día por venir. Curioso todavía como un niño que descubre su imagen en las aguas y espera tercamente la luz y la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!